Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa 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 Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores Y los ingenieros Y los licenciados Y los arquitectos Los contactores Y los maestros Y los albañiles El obrero El herrero El carpintero Y los choferes Y todo el mundo Y los malandros Y los huevones Los hijos de papi Y los junio Y los prensa Los que le roban el dinero a mamá Y se lo gastan en clima Sá, sá, sá Jabuzá, jabuzá Sá, sá, sá Jabuzá, jabuzá Y la yoga ¡Suscríbete al canal! 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 En la fiesta buscarme una reba y reírme de ti Conmigo Porque a mí se me respeta Conmigo Porque a mí se me respeta Señores, vamos a comenzar ahora un momentito En el que necesitamos la participación de la banda Y la participación de ustedes también directamente Como diría Tony Chavarría Campumbo Todo lo que yo diga, ustedes lo repiten Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Vengues un poquito Vengues un poquito Un poquito más Un poquito más Esa es un besito Esa es un besito Una palma linda Una palma linda Seguimos Seguimos Paramos Paramos Seguimos Seguimos Paramos Paramos Saludos Viva Puerto Rico, que viva Colombia, que viva Colombia, viva Venezuela, viva Panamá, viva Panamá, viva Honduras, viva Honduras. Se acude, 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 se acude ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.